De alto cero voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín. De alto cero voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín. De alto cero voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín. De alto cero voy para Macané, llego a Puerto voy para Macané, llego a Puerto voy para Macané. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la mamita yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudía el hibre, a Chan Chan le daba pena. Limpie el camino de paz y yo me quiero sentar, en aquel troco que veo y así no puedo llegar. De alto cero voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín. De alto cero voy para Macané, llego a Puerto voy para Macané. De alto cero voy para Macané, llego a Puerto voy para Macané. . Máster cero voy para Macané. ¡Luo a Puerto voy para Macané, llego a Puerto voy para Macané. Música De alto cero voy para Martané, llevo a puerto voy para Mayarín. De alto cero voy para Martané, llevo a puerto voy para Mayarín. De alto cero voy para Martané, llevo a puerto voy para Mayarín. Música